Yo soy Angélica Rojas, maestra de teatro de la vocacional 10 y la vocacional 12. Y yo soy Mario Dávila, maestro de la vocacional 6 y la 9. Y pues juntos nos tocó darles la clase, esta pequeña videoclase sobre la acción escénica. Acción escénica, precisamente. Bueno, acción en general, realmente tú y yo nos pusimos a hablar antes de acción escénica y acción dramática, así que dejémoslo en acción en general. Acción en general y luego nos meteremos estas minucias. Acción en el teatro que puede dividirse en, bueno, puede nombrarse como acción dramática y acción escénica. Sí, y bueno, pues finalmente es quizás una obviedad, pero la palabra acción está en el centro de lo que hacemos, es decir, acción y actuar son, tienen una misma raíz, ¿no? Entonces, se compenetran completamente actuar, ser actor, ser actriz y la acción van completamente de la mano. Así es. Ahora vamos a hablar de los conceptos de la acción, ¿no? Porque aunque haya cosas obvias, lo importante es que nos nombren esas cosas obvias y nos las expliquen, ¿no? Y creo que una de las importantes es mencionar que la acción dramática, yo la pensaría, dime, si tú piensas diferente, la acción dramática sería la que encuentras en el texto dramático, porque pues es justo el dramaturgo el que se dedicó a escribir las acciones que conducen esta obra para que cobre vida en el escenario, y la acción escénica sería justo ya cuando el actor la encarna, ya sea que la tome del texto dramático o de cualquier otro lugar, ¿no? Pero que tome esa acción y la convierta en una acción escénica, ¿no? Ya que la acción está pasando en el escenario, ¿no? Por eso el nombre. Sí, sí, claro, o sea, digamos que si lo dividiéramos en los momentos que tiene algunos procesos teatrales, ya la acción dramática está inscrita en la dramaturgia, tiene que ver con la forma en que se estructura la narración o ausencia de narración del fenómeno escénico previo a lo que sería el montaje, ya la acción escénica está puesta en montar, ¿no? En escenificar, en la praxis, digamos, escénica dura. Sí, sí. Y bueno, como actor o como actuante, digamosle, es importante que conozcamos las dos porque las dos forman parte de nuestro proceso creativo, aunque la gente está acostumbrada a solo ver una, que es la acción escénica, que es justo cuando ya entra en cuestión el espectador, y la acción dramática, pues también la tienes que ver, aunque no se ve ese trabajo, porque pues después de todo, a través de eso vas a construir un personaje. Claro. Es lo que los actores tenemos para poder trabajar en lo que vamos a mostrar ya en el escenario. Sí, y me parece que es muy importante que entendamos que la acción está en el núcleo del fenómeno teatral, precisamente porque es el signo que genera la comunicación, ¿no? Claro, como lo que estábamos diciendo antes de empezar este bonito podcast de la acción, que es como en la pintura tienes las pinceladas, o en el dibujo tienes el trazo del pincel para poder comunicarte con el espectador que contempla tu obra en el teatro, esa pincelada, ese signo que te conecta para que el otro lo pueda interpretar, es la acción. Sí, sí, entonces es parte nuclear del fenómeno teatral, la acción, porque es el signo con el cual generamos la comunicación, el vínculo entre el espectador y los creadores, las creadoras, los creadores. Claro, entonces, puntualizando más esta cosa de la acción, sería, la acción es el signo que te vincula como actor con el público, y es por eso que es importante que lo estudiemos, porque entre más clara sea tu pincelada, entre más precisa sea tu acción, mejor vas a ser entendido y leído por el espectador, y tu conexión con él será más profunda y más nítida. Sí, si usáramos quizás la metáfora de una prenda, de una tela, digamos que cada acción, cada línea de acción es un hilo, y como en las estructuras dramáticas, en los montajes, en las obras, difícilmente solamente hay uno, sino que hay varios, se van interconectando entre ellos, y van haciendo el tejido, que finalmente es el producto teatral completo. Claro, que podríamos llamarle la pieza escénica, o el montaje, o el nombre que tú le quieras poner. Exacto. Y, por ejemplo, para diferenciar una acción dramática, es decir, ¿cómo podemos identificar qué cosa es una acción dramática, o una acción escénica? Por ejemplo, es decir, si yo veo una película, o si veo una obra de teatro, la pregunta sería, ¿todo lo que sucede ahí está siendo acción dramática o acción escénica? Y si es así, ¿de qué manera puedo yo ver una y decir, ah, ok, esto es una acción escénica, ah, ok, esto es una acción dramática, o en general esto es una acción y esto no es un signo dentro de la obra? O sea, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Claro, que es algo que el público nos ve en primera vista, pero uno como actuante sí tiene que empezar a analizar. Y yo creo que la manera en la que yo nos nombraría es si esa acción tuvo una repercusión en el arco de la historia, ya sea de un personaje o del desencadenamiento total, ¿no? O sea, ya sea que si yo hago algo, cambie toda la situación, o que si yo hago algo, cambie mi situación, o cambie la situación de otra persona. Claro. O que nos haga entender de manera muy clara un movimiento interno en el desarrollo de un personaje, ¿no? Que a veces... Tú ponías hace rato un ejemplo, ¿no? De un gesto que a lo mejor no ve la otra persona, el otro personaje, pero que el gesto sí lo ve el público, y entonces el público entiende que hay un movimiento emocional. Claro, pero entonces tenemos que hablar también de la acción interna y la acción externa. De acuerdo. Que nos saltamos eso ahorita. Es muy cierto. Que, bueno, ahorita vamos a volver con los ejemplos, pero, bueno, otra clasificación de la acción, que es muy importante, ya como actuante saber, es la acción interna y la acción externa. ¿Qué es esto que decías? Sí. Sí. Y yo pensaría que una acción externa, o también que podría llamarle acción física, es toda aquella acción que podemos percibir por medio de los sentidos de manera muy evidente. Es decir, si yo tomo un vaso y lo levanto para brindar en un funeral, esta acción de levantar el vaso para brindar en un funeral se convierte ya en un signo, y es físico porque literalmente implica un movimiento del cuerpo que se puede percibir de manera inmediata. Claro. Esa es una acción física, es una acción externa, puede ser tanto como correr, puede ser tanto como aventarte en algún lugar, algo que concretamente se realiza físicamente. Por ejemplo, a mí, pensando en los ejemplos, una de mis acciones favoritas en el cine es cuando Regina George en Chicas Pesadas agarra las copias del libro rosa y las empieza a aventar por todos lados. Esa es una acción física concretísima. Ella sabe que lo que está haciendo va a tener una consecuencia y lo hacen grande, ¿no? Así de avienta por debajo de las puertas, avientas arriba y eso va a ocasionar algo, ¿no? Entonces es una acción física súper concreta. Exacto. Todos la podemos ver. Si alguien hubiera ido pasando por el pasillo, habría dicho, esta morra está haciendo algo. Una acción específica, concreta y con repercusión. Así es. En cambio, las acciones internas tienen que ver con el movimiento emocional del personaje. Y aunque eso en la vida no se ve, ¿no? Cuando nos pasa algo emocionalmente, nuestro trabajo como actores y actrices y actuantes es que sí sea visible para el público porque, como mencionamos antes, las acciones son nuestro vínculo con ellos. Entonces es nuestra tarea, nuestro deber, hacerlo visible. De alguna manera, aunque sea sutil. Sí. Y que, bueno, creo yo que se vuelve sutil porque normalmente, o eso es lo que pienso yo, las acciones internas van siempre trenzadas, como encadenadas con las acciones físicas. Es decir, por ejemplo, digamos que en una escena bailamos, ¿no? Los actores, los actuantes, la actriz, el actor, bailan. Y bailar es la acción física puramente. Pero si solamente vemos personas bailando y no pasa nada, solo estaban bailando. No pasa nada, eso a veces ocurre. Pero muchas veces pasa que en el baile, mientras bailan las personas, uno se puede dar cuenta que esas personas se enamoraron. Ahora, eso significa que hay un movimiento, sí, al bailar se están moviendo los pies, los brazos, la cabeza, porque están moviéndose físicamente, pero también hay movimientos internos que tienen que ver con la vida emocional de lo que se está representando. Y esos movimientos también los podemos ver. Muchas veces ocurren en la sutileza porque mientras ocurre el movimiento externo mayor, el movimiento físico mayor, que es el del baile, ocurre también movimiento gestual. Y por medio de ese movimiento gestual sabemos que estas personas no solamente están bailando, sino que en ese baile o se enamoran o es una despedida y se ponen tristes. Entonces, por medio de la acción física, vemos una acción interna. Creo que eso es muy poderoso, porque si nos limitáramos a las acciones físicas, sería como levantar cosas, saltar, avanzar, retroceder, pero eso no nos indica nada de... de lo que se está estudiando internamente. Por ejemplo, un ejemplo de una acción física, se me ocurre, creo que lo puntualizaría como acción interna, es una acción emocional que tiene un reflejo en mí sin que reporte tan necesariamente en el exterior. Por ejemplo, cuando mirando a Presley en El Diablo Viste la Moda, barre a Andy cuando llega y hace... No sucedió nada, su alrededor, su entorno va a seguir exactamente igual. Pero con esa acción, nosotros ya sabemos mucho de ese personaje, cómo siente, qué está pensando, muy probablemente qué decía después, cómo llegar y barrer soberanamente a esta mujer que está pidiendo trabajo en su habitación, en su oficina, con esa manera de vestirse. Y solo lo supimos con una acción muy concreta que no tuvo una repercusión en el exterior. Esa serie es un buen ejemplo de una acción interna. No sé si te acuerdas de ahorita como en alguna película. Sí, bueno, volviendo al ejemplo de cuando bailan, pensaría, por ejemplo, en Vaselina. En Vaselina vemos la historia de un chico y una chica que se enamoran, es una chica buena, bueno, casi todo el mundo conoce a Vaselina. Pero llega un punto, ya casi al final de la película, donde ella se transforma. Y ella se transforma y vemos su transformación en varias cosas, varios signos. Lo podemos ver en que cambia su ropa, cambia su peinado, pero sobre todo cambia su actitud. Y tiene una serie de pequeños gestos que nos hacen ver que ya no es la niña ingenua, la muchacha ingenua, sino que se empoderó, y tiene que ver probablemente con que fume o con cómo mira al personaje de John Travolta. Con su manera de caminar, por ejemplo. Esa es una acción que a mí me encanta pronombrar como acción interna, ¿no? Cuando ves a un personaje caminar y sabes quién es. Es una acción interna lo que está sucediendo, porque al final de cuentas, la acción externa es algo que cambia con lo que está a tu alrededor. La acción externa es algo que cambió en ti. Sí, sí. Y entonces, con esos pequeños cambios, que se van sumando, porque eso también es importante, las acciones se van acumulando. Es decir, si la primera escena fuera ella fumando y caminando de esa manera, nosotros entenderíamos otra cosa, pero... Como lo hace Rizzo, por ejemplo. Sí, exacto. Rizzo, desde el principio, se presenta caminando medio abierta y lleva su chamarra de una manera, ¿no? Y se mueve los hombros de cierta manera, mira de cierta manera a los personajes y eso te va a entender quién es ella. Exacto. Es la primera impresión que tenemos. Y desde el momento la ves así. Exacto. Y eso, si nosotros viéramos a Sandy así desde el principio, pues pensaríamos algo de ella, entenderíamos algo de ella. Sin embargo, lo que lo vuelve un movimiento interno también es que ella primero se nos presentó de una manera y luego vemos cómo se transforma. Y esa transformación ocurre al interior. Lo mismo pasa con Rizzo. Rizzo primero se presenta muy ruda y llega un momento donde ella tiene un quiebre, ¿no? O sea, esta chica que es súper ruda, entrona y que no se detiene por nada, le pasan algunas situaciones en la película donde de pronto se quiebra, se enternece y llora y se pone triste, ¿no? Y ahí es donde viene esa transformación por medio de la acción. Es decir, se nos presenta de un modo y por medio de la acción pasa hacia otro lugar. Y, por ejemplo, como actores tendremos que ver, ya sea en el guión de esa película o en la obra dramática, es como de ¿qué de lo que yo estoy leyendo aquí me da pie para que yo haga esas acciones tanto externas como internas? ¿no? O sea, pensando por ejemplo muy básicamente en Romeo y Julieta, ¿no? Si no lo he leído a Romeo y Julieta vayan a leer, está divertida, ¿no? Historia de amor. Yo creo que medio mundo la conoce por eso elegí este ejemplo, pero bueno, por si no, y les voy a leerla, pueden leer, digo, pueden ver la versión de Zafirelli, que es italiana y que es muy apegada a lo que dice la obra, hasta intermedio tiene y todo. Entonces, bueno, si no la quieren leer, que yo digo que sí la lean, pero bueno. Si no, esta es la opción y es cuando vemos a Romeo en el primer, lo primero que sabemos de Romeo es que está sufriendo por amor. Vemos que se va a quejar con su buen amigo el padre porque su amada no lo pelea, básicamente, en síntesis. Entonces, esa acción de estar sufriendo por amor no es solamente que él esté en un ostracismo, en una cosa encerrada en sí mismo, sufriendo nada más así. Él va y busca a alguien para con quien quejarse de que le rompieron el corazón. Entonces, el cómo hace que la gente sepa que tú creías que era el amor de tu vida y ya no te peló, es una acción interna. La acción interna es ir a contarle al padre. Y así es como estas dos acciones se conectan y tienen un significado más poderoso para quien sea que lo esté viendo o leyendo. Sí. Y ejemplos de eso hay muchísimos. O sea, podríamos pensar en casi cualquier historia buena que hayamos visto. Eso es lo que sucede, una acción que vemos cómo se transforma, cómo hay un movimiento, por supuesto, movimientos externos y movimientos internos, es decir, acciones físicas y acciones internas. lo podemos ver, por ejemplo, en ejemplos medianamente recientes en las series, también se nota mucho, por ejemplo, en Breaking Bad, el personaje principal, que es uno de los principales, que es Walter White, cómo empieza siendo una persona y por medio de distintas acciones que se desarrollan en todas las temporadas, Walter White empieza en un punto y termina en otro. Entonces, nosotros conocemos el arco de cómo se desarrolla ese personaje y en esa serie, por ejemplo, sucede con casi todos los personajes, con Walter White, con su cuñado, con Jesse Pinkman, todos ahí se van transformando y las acciones son importantes y podemos ver cómo se transforman. Por ejemplo, hay una escena muy importante cuando vemos el movimiento interno de Walter White que es cuando se transforma en Heisenberg, y entonces se rapa y se transforma, es decir, cambia su aspecto y eso es un cambio externo, pero claramente sabemos que es resultado de lo que cambió en su anterior. Sí. O sea, la acción externa de decidir raparse es resultado de la acción interna de lo que él decidió soltar de sí mismo. Y bueno, también a mí algo que me encanta hablar de la acción son las presentaciones del personaje porque tal vez en cine sí es más común, en las series creo que no porque justo como tienes más tiempo, tienes más tiempo para conocer quién es el personaje, pero en cine y en teatro es como de tienes una hora y media, dos horas para conocer al personaje, así que necesito que en estos 30 segundos el público sepa qué le está pasando a tu personaje y quién es, ¿no? Por eso sirve súper bien el ejemplo de Sandy, no de que la ves llegar con su suetercito blanco, ¿no? Y de que no conoce a nadie y le da miedo hablar con la gente y dices, o sea, esta morra es más bien callada e introvertida, ¿no? Y ves a Rizzo en el otro extremo y entonces sabes quién es el personaje, ¿no? O a ver, otro ejemplo como de presentación de personaje, así que sé como súper puntual para entender esto. Otro ejemplo de presentación un par... Podría funcionar también Walter White, o sea, si te pones a pensar en que lo primero que vemos de él es como... cómo está con su familia, dices, ah, es un hombre de familia, no un hombre bueno que paga sus impuestos, que no se roba nada del Walmart al que pudiera, ¿no? Y ya con todas esas primeras escenas, por cómo ves que le habla a su esposa, por cómo ves que conduce que conduce despacito, por cómo se despide de su hijo, sabes un montón de cosas de él por las acciones que lleva a cabo. Sí, sí, y como tú dijiste, o sea, en las manifestaciones que tienen un tiempo mucho más limitado como puede ser el cine o el teatro, tiene que ser una presentación inmediata, muy rápida y que todos podemos entender inequívocamente porque necesitamos que todo el mundo entiende, todos los espectadores entendamos la base del comportamiento, del conflicto o del estatus que ocupa los personajes, las historias que estamos a punto de ver. A ver, otro ejemplo. Entonces, yo creo que para ir cerrando ya y no alargarnos más de lo debido, no hacer esto aburrido, ¿cuáles serán nuestras conclusiones sobre la acción? Así de, puntos fundamentales para entender sobre la acción. Ok, yo diría que la acción es el eje simbólico de la creación teatral. Agregada yo que ese es el medio de conexión vital y fundamental entre actor y público. O sea, sin ella no puede haber conexión ni hecho teatral. Muy bien. las acciones se pueden dividir de distintas maneras, una de ellas es acción física o acción externa y acción emocional o acción interna. Y la otra que es acción dramática y acción escénica. La acción dramática es la que está en el texto o lo que sea que vayas a tomar obra dramática para escenificar y la acción escénica ya es la acción que está sucediendo en el hecho escénico vivo y encarnado por la actriz, el actor, el actuante, etc. Así es. Puede haber como otros tipos de clasificación como acción de presentación, esto que dijimos lo que hace el personaje para presentarse, acción de consecuencia, este personaje que en ese momento decide hacer algo para cambiar su situación o la situación de alguien más totalmente consciente y pues creo que sería básicamente todo lo que le necesitaremos como saber de base de la acción. Sí. Pues nada, eso ha sido todo por este esta clase podcast video tutorial slash charla teatral. Esperamos que haya sido entretenido para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo, que les sea útil y pues nada, les mandamos un abrazo sanitizado y que estén muy bien ustedes y todos sus seres queridos. Hasta luego, yo soy Angélica, yo soy Mario Dávila, fue un placer verlos este día. chau飞 등 charla, Jiay, MI, CC por Antarctica Films Argentina